El reportero Gunther Rabe no pudo contener su escandalosa risa tras escuchar la respuesta de la señora a la que entrevistaba luego de haberse vacunado. La campaña de vacunación para los adultos mayores empezó esta semana y varios ciudadanos que pertenecen a esta categoría han recibido las dosis contra el COVID-19 en el Parque de las Leyendas en San Miguel. Por ello el periodista se colocó a los alrededores del lugar mencionado para entrevistar a los vacunados pero jamás pensó que una señora le haga la troleada del año. Los adultos mayores salían a pie y otros en automóviles y muchos se detenían para concederles sus testimonios al reportero que informaba en vivo lo que sucedía. En Pero hubo una señora que troleó al periodista teniendo una hilarante respuesta que el reportero no vio jamás venir. Primero el hombre de prensa le preguntó cómo se encontraba luego de haber sido vacunada. Señora, señora, ¿cómo se siente señora? Fue la pregunta de Gunther Rabe a la adulta mayor. La mujer vio fijamente a los ojos del periodista como quien dando a conocer su plan. Pero antes que la señora diera su respuesta, Gunther Rabe había adelantado que la señora es de las nuestras. Me doy la vuelta corazón, no te preocupes, tú ordenas corazón, estoy a tu disposición, expresó. Cuando el reportero le preguntó cómo estaba, la señora respondió, Sentada señor, la señora contó que tiene 93 años, no usa lentes y se siente muy bien de salud. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse y activar la campanita para más novedades. Nos vemos en un próximo video, bye bye.